Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo han estado? Hola, qué gusto saludarles de nuevo. Hola, ¿cómo están? Me encanta, hola. ¿Cómo están? Qué gusto leerles de nuevo. Yo también les extrañé mucho. Ay, me entró un cabello en el ojo. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? ¿Cómo están? Qué lindo leerles de nuevo. ¿Limon? ¿Cómo estás, Limón? ¿Meli? ¿Cómo estás? ¿Van, Gress? Hola. ¿Katy Vini? ¿Cómo estás? Ay, se me fue. Ahí está. Se me iba a caer el teléfono. Dios mío. ¿Cómo le pongo el video? Ahí está. Ah, no. Ahí está. Perdón. ¿Pero qué está listo? Sí, todo está muy bien. Estoy muy feliz. La tarde, bueno, aquí en México. Yo ahorita estoy en la Ciudad de México. Bueno, aquí ya está atardeciendo. Y me encanta. Es. Me encanta. Me encanta esta hora. Y es muy especial para mí. Ay. Ay, no. Qué gusto leerles de nuevo. Me da mucho gusto, de verdad. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? ¿Qué puedo decir yo ahorita? Ay, es que le perdón si me quedas que les estoy leyendo. Dios mío. Ay. ¿Cómo te sientes de que mañana es Navidad? Ay, lo pregunto. Sigrid-03- Navidad para mí es... Es una fecha muy especial que años con años ha sido una historia muy buena. Y cada año, Navidad en especial, siempre, durante, más que nada, durante esas fechas siempre ocurrían cosas tan profundas, tan... Tan lindas, tan... En todos los sentidos, que a pesar de lo que sea es tan lindo, y... Ay, es muy, es mágico, es mágico. Y durante todo el año, durante todo el año, todo el tiempo pasa, pero en especial siempre sucede. Y es muy lindo. Ay, espérame, se me va. ¿Cómo has estado estos meses? Yo he estado muy, muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Ha sido un cambio muy brutal. Y qué benditos cambios hay. Y yo me siento muy feliz conmigo. Me siento muy feliz. Estoy tan feliz. He estado tan conectado. He estado tan... Tan en paz. He estado tan... He descubierto tantas cosas. Es tan linda. Que, por cierto, ahorita que lo estuve, no sé si vieron la confusión de Júpiter y Saturno. Que es la estrella de Belén. Cada que ocurrió desde 1226. Fue la última vez que pasó. Y después de 800 años, ¿qué sucede? Ay, fue muy bonito. Yo te... No, de verdad. Ay, no, todo. Es muy... Es... Es tan lindo. Y es... Ay, me encanta. Entonces, este... Fue muy, muy lindo. Y el cielo ha hablado mucho. El cielo ha hablado mucho. Y siento... Siento tan... Todo el movimiento. Siento mucho el movimiento. Entonces... Es muy lindo. Y a pesar de todo, durante el año yo me di cuenta que Júpiter y Saturno siempre los veía. Y a pesar del fin de año, después de... En mí, tantas cosas que sucedieron en el movimiento en mí. Ah... Y después de todo lo que ocurrió, al final, ¿cómo se conjugó Júpiter y Saturno? Fue... Y aparte ocurrió en el momento perfecto. Y es tan lindo. De verdad, es... Todo, todo se mueve. Todo está conectado. Todo está conectado. Y es muy lindo. Todo está en movimiento. Y me siento muy... Me siento tan en paz. Y... Me encanta platicar con ustedes. ¿Dónde está Canela? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Ay, acá está en el sillón. Sí, a ver. Déjenme... Déjenme les enseñar. Ay, Ali también. Mira, aquí está mi canela. Siempre... No, no, no le gusta. No, no, no le gusta y... No, es que Canela siempre me ha enseñado cosas tan lindas. Creo que es una guía espiritual mía que... Ay, ¿dónde está la... Que me ha enseñado tantas cosas y... Siempre nuestras mascotas vienen por algo y nos enseñan cosas tan lindas. Y ella... Me ha enseñado cosas tan lindas. Sí, Vicky. Sí, déjenme las enseñar. ¡Ah! Espera, ¿cómo muevo la cámara? Ah, ahí está. Ella es Ali. Ella es Ali. Ella llegó en octubre. Llegó hace unos meses y... Ay, está tan linda. Y también vino... Vino... Vino por algo. Yo también vino por algo y... Es tan lindo. Es tan... Es tan lindo. No, aparte está ahí. No, es... Diferente. Ay, perdón. Ay, Dios mío. Perdón. Ya, es que ya... Bueno, aquí ya en el hemisferio norte, en la tierra. Ya es invierno. Y... Los cambios de temperatura. A mí me encanta el frío. Creo que... Ay, Dios mío. No siento. Y... Perdón. Es que... Ay, Dios. Perdón. Este... No, tengo ya... Ya con... Con... Ya, gracias. Te saludé. Perdón. Y este... Ay... Se... Yo tengo un perro y una gata. Ay, qué lindo. No, y sabe, yo siempre... O sea... Que son guías espirituales. Entonces... Am... Mi carne que... La carne que es... Para mí una guía espiritual que me enseñó tantas cosas. Y vienen por algo. Igual Ali viene en un momento tan... Tan... Perfecto. Tan preciso. Y... El universo es... 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 Perfecto. Entonces todo sucede como tiene que suceder. El arbolito. A ver. Es este. El arbolito. Y... ¡Claro! Ma... 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 Oh my God. Ya, 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 ni... No recuerdo nada. Es que no... No, no... Es que... Ay, no. Dios mío. Dios mío. Qué lindo. Y... ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo se sienten? Ya... También me emocionó mucho que iba a acabar el año y me... Me... Que mañana es tu cumpleaños. Arisemo-emiliaco-edits1. Muchas felicidades. Qué bonita fecha de cumpleaños. Qué especial. Mañana es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh... Sí. Sí, mañana es. Felicidades, corazón. De la canela que la amo y que Magui quiere ser su amiga. ¿Quién lo dice? Itandeui. Cane, ¿qué quieren hacer tu amiga? Que Magui quiere ser tu amiga. ¿Qué dices? Chiquita. Ya le dije. Hola, te quiero. Es medias. Yo también te quiero mucho. Ay, qué gusto platicar con ustedes. De verdad, me da mucho gusto. Qué... Qué lindo compartido energía. También es el tuyo. A ver, es de... ¿Cómo? Ay, es que... Perdón. De... De... Ay. De Yanira. Punto... Ese... No. J.S. Felicidades, corazón. Qué... 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 Qué importante fecha. Y qué linda fecha. Me encanta. Qué... Qué linda fecha. Cres en los signos educales. Por supuesto. Ay, me encanta la astrología. Ay, me encanta, me encanta la astrología. De hecho, amo ver incluso... O sea, todo, todo, todo de la astrología. O sea, me pueden preguntar todo de astrología. Todo lo sé de astrología. Todo. Me encanta. Y además, siempre veo aquí los... Eh... Los horóscopos. Siempre los puedo ver en el cielo. Y... Ay, es tremendo. Es tremendo. Por ejemplo, ahorita al atardecer sale Marte. Y de Marte juntito puede estar Pisces. Y Pisces al lado puede estar... Y bueno, de Marte después está Aries. Después Tauro, Géminis. Cáncer. Si no me equivoco, Leo. Ay, no. Me encanta. Me encanta, me encanta todo. Me fascina. Aparte, es... Tienen tanta energía. Por cierto, creo que si no me equivoco ya es la era cuariana. Entonces... Bueno, ya casi. O no sé si ya. Pero... Ay, me encanta. Me encanta. Aparte, tienen tanta magia. Tienen tanta magia. Son tan... Tan fuertes. Tan importantes para mí. Tienen tanta energía. Ver... Verles desde el cielo. Ay. Es bueno, desde aquí. Se siente tan negro. Y es mucha energía. Yo, por ejemplo, soy Tauro. Y... Tauro, por ejemplo, es como un triángulo en el cielo. Entonces... Y cada horóscopo tiene sus estrellas principales. No recuerdo bien las estrellas, pero... Perdón, el nombre de la estrella, pero... Me encanta, por ejemplo. También me encanta y es Orión. Orión, que es... Mi constelación favorita, que también es muy especial para mí. Y, por cierto, que siento que aquí tengo... Por ejemplo, que es... O sea, los nombres de las estrellas es... Mintaka, Agniela y Agnitaka. Y los he tenido aquí siempre. Entonces... Es muy importante para mí. Tú eres Leo. ¿Cómo te llamas? Alejandra Medina, 52, 46. Leo. Wow. Tu astro es el sol. Y es... Ay, qué lindo. Leo es... Para mí es... Un signo también muy interesante. Bueno... Todos en general. Los signos son muy, muy, muy lindos. Todos, 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 todos. Me encanta. Cada uno tiene... Aparte... Es que tienen tanta magia. Y verles esto, costumbre. Me encanta. Eres Géminis. Dulce... Dulce Sech. Eres Géminis. Ay, qué lindo. Es que es Géminis. Me encanta que es Géminis. Cáncer. Katy. Eres... Oh, mira. Hay dos que son cáncer. Eres Virgo. Virgo. Me encanta. Eres Acuario. Ay, me encanta mi visto. Me encanta. Eres Acuario. Me encanta. Ok. A mí, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Es que me encanta. De verdad, aparte... Hay energía. Hay tanta energía entre ellas. Porque eres Pisces. Porque yo... Cuando... Porque recuerdo yo... O sea, siempre... No sé. Me encanta. Y de verdad, aparte... Sientes... Vibra, por ejemplo. Mi mamá y mi papá... Eh... Les dos son... Perdón. ¿Qué son? Scorpio. Entonces, este... Guau. Y aparte, mi hermana, Aries. Y mi abuela es Acuario. Entonces, este... Ay, y mi perrito es Géminis, también. Y... Ah... Ella es Ali. Y este... Ay... ¿Cuándo? Ali nació en agosto. Es Leo. Es Leo. Y... Este... Y me encanta... Aparte porque... Los elementos. Y en mi casa me di cuenta que... Mi mamá... Entre... Entre... Mi hermana, Canela. O sea... Eh... Mi abuela, eh... Renata. Ali y yo. Este... Tenemos... Somos... Fuego... ¿Qué pasó? Aire. Fuego, tierra y aire. Somos de cuatro elementos. Y es como de... Oh my God. Entonces... ¿Qué opinas de Acuario? Acuario te va... Es una era que creo que ya estamos entrando en era acuayana. Lo que puedo decirte es que puede ser muy fuerte. Puede ser una... Una era muy fuerte. Siento una era muy fuerte. Y siento una energía muy importante que viene. Entonces... Es muy... Es muy importante. Es muy importante lo que sucede. Entonces... Lo más importante es amar. Pues... Es... Chao. Ya es... Despertar. Ya es... Una necesidad muy fuerte para el universo. Entonces... Es muy importante. Y... Sí. Viene muy fuerte. Eres Scorpio. De agua. Me encanta. Es que me encanta. De verdad. ¿Cómo te ves en el 2021? No lo sé con certeza. Pero yo sé que... Lo que puede venir yo puedo ser que... Pueda... Dentro de mí, mi conciencia universal y mi espíritu que evolucione mucho más. Aprender día a día y aprender más cosas. Pero más que nada ser... Amarme y ser feliz. Y hacer arte simplemente. Me encanta. A ver, ¿qué dice? Joaquín, ¿cuál es tu constelación favorita? Y es para una tarea. Te amo. Orión. Orión es mi constelación favorita. Desde muy chiquito es muy especial para mí. Muy, muy chiquito. Desde muy chiquito. Me acuerdo que siempre decía... Eres mi chargas para el verano. Y este... Y supe sus nombres también. Del cinturón, por ejemplo. Que es Mintaka, Arnilam y Arnitaka. Y... Siempre lo he visto. Desde muy chiquito lo he visto. Y creo que es un recuerdo cachico que tengo. Entonces... Lo puedo ver y... No sé. Siempre siento que me habla y siento que... Me guía todo el tiempo. Y es muy importante para mí. Y tantas cosas. Este... Sí, los tres reyes malos. Ay, es que es tan mágico. Es tan mágico. Es tan lindo. ¿Qué diferencia hay entre Joaquín de hace dos años y el Joaquín actual? Hace dos años. Les digo que... Yo creo que desde el principio del en vivo se los comenté. Bueno, no sé si era desde el principio. Pero... 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 Entre el Joaquín de hoy y el del pasado... Bueno... Sí, de hace dos años. O el Joaquín mismo de agosto a hoy. No se reconocen. No se reconocen. Pero algo que sí, aunque yo lo he podido pensar... Y lo he podido sentir es que gracias a ese Joaquín... De antes... Gracias a ese Joaquín soy él y ahora. Gracias a ese Joaquín he descubierto tantas cosas y me he podido abrir mucho más a lo que era antes. ¿Qué diferencia... Perdón, termino rápido. Y... Me he abierto mucho más y... Me he entrado mucho a lo desconocido. De manera tan... Tan mágica, tan fuerte y... Es tan fuerte, tan lindo y lo que es tan poderoso, lo que se siente. Y sientes lo que es vivir. Y repito... Entre ese Joaquín y él y ahora... No se reconocen, pero... Gracias a ese Joaquín soy él y ahora. Y hay una pregunta muy linda que escuché por aquí. En un segundo. Aquí lo pregunta Kim Lune Metmar. ¿La diferencia recae de la libertad y el amor propio? Perdón, lo dijiste. Este... No fue a preguntar, lo dijiste. Este... Es tan lindo lo que es la libertad y el amor que se va untando en la mano. Y tristemente a veces no somos libres por... Si el sistema... Tantas cosas que te crean un personaje a ti. Y no hay originalidad propia o no hay un despertar. Porque todos nacemos con un despertar, pero el sistema lo duerme. Entonces... Cuando sanas y cuando... Tienes un despertar y tan... El hermoso proceso que es sanar... Trasciendes a lo divino y... Solamente es libertad. Abres las alas. Abrir las alas. Algún día poder abrir las alas. Y volar. Por todo el universo. Ay... Como estrellas uves. Gracias a ustedes. Gracias por hacernos fuerte. Les voy a decir algo. Yo solamente... A ustedes les puedo plantar una semillita. O... Les puedo dar y... Les puedo transmitir. Pero es gracias a ustedes. Porque gracias a ustedes que se permiten... Despertar. Gracias a ustedes que... Pero que... Nos... Que se permiten... Fluir. Si escribieras un libro, ¿cómo lo llamarías? No... No están mis planes hacer un libro. Por ahora, pero... Sería... Ay... No sé, no... No te podría corresponder ahorita esa pregunta. Tendría mucho que pensarlo. Pero... No nada más por escribir un libro más y ya. No. Simplemente... No lo sé. No lo sé. Solamente quiero compartir ustedes emociones porque... A mí me choca tener la razón. Me choca tener la razón. O sea, de... Ah, es que sí. No. Porque la razón en sí... Es el silencio. No sé. A mí... Un día yo tuve un... Una plática sobre qué es la razón. Y yo creo que si la razón existiera... No existiría la comunicación. Y yo me puse a pensar y dije... Ok... Bien lo dijiste. Si la razón existiera, no existiría la comunicación. Entonces es el silencio. La comunic... La razón es el silencio. Claro, porque... No sé. Hablar... Porque la humanidad puede... Dice que puede tener la razón simplemente porque habla. No sé. Yo me di cuenta de eso. La humanidad dice tener la razón por el simple hecho que habla. La naturaleza no... Habla. No tiene palabras. Según. Pero sí habla. A través de sensaciones. A través de verdad. A través de magia. Y esa es la razón. Esa es la razón. No sé. O en... No sé si existe una razón aún todavía. Pero... Yo al ver la naturaleza... Si ustedes ven el cielo. Si ustedes ven las estrellas. Si ustedes ven la naturaleza. Si ustedes ven a un ave volar. Si ustedes ven un atardecer. Si ustedes ven a un ave salir. Si ustedes ven animales. Simplemente son sensaciones. Simplemente es movimiento. No es necesario hablar. Por eso no es necesario. Por eso no es necesario. Las emociones. Las sensaciones. La verdad. La verdad. Natural. Es tan cósmico. Es tan... Eterno. Es tan infinito. Solo esto. Porque este tema nunca va a tener un fin. Porque es infinito. Porque ustedes son infinites. Porque ustedes tienen tanto poder. Y si descubrieran el poder de su mente. De su alma. Y de su espíritu. Van a ir más allá de lo infinito. Van a... O sea. Un tercer ojo que se abre. Y dicen. ¡Claro! Puedes mover estrellas. Puedes hacerlo todo. Pero tienes... Que descubrir tu poder interior. Mucha gente cree que... Que todo es... Que... No eres nada. Que... Eres un simple mortal. Cuando no. Eres una persona infinita. Cuando no puedes. Todo simplemente. No ocupamos. Incluso el cerebro. Totalmente. Si tuviéramos la conciencia universal. Sobre las cosas. Si tuviéramos un despertado. Porque mucha gente quiere el cambio. Mucha gente quiere... Quiere ver las cosas de manera diferente. Y sí. Pero tienes que cambiar. ¿Por qué? Ah. Estás enterado sobre la de la quinta dimensión. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. Pero también... También... Supe yo que... ¿Qué pasa? Que a mí una vez... me puse a preguntar... ¿Por qué? ¿Qué hay más allá de la muerte? Yo lo veo como un trascender. Puedo sentir un trascender. Vías pasadas. O rejitos akashicos. O no sé. Tienes una historia. ¿Qué opinas de la ley de la atracción? La ley de la atracción. Es tan divina, es tan divina, es tan divina, es tan divina. La ley de la atracción. Desde tus sensaciones que yo siento aquí. Como una mandala en movimiento, es a través más de tu poder eterno, infinito, desde tu propia alma, espíritu y mente. Mucho de eso. Y es tan poderoso lo que puede llegar a ser, que simplemente es cariño de la imagen. Por ejemplo, que a mí me encanta una película, que es mi película favorita de Navidad, El Expreso Polar. Y es una película muy especial para mí también. Habla tanto de lo que es creer la magia. Claro que la magia existe. Claro que la magia existe. Simplemente es creer. Es tan mágico. Sí, El Expreso Polar me encanta y habla mucho de eso. Y desde muy chiquito siempre... Siempre le tenía tanta cercanía con esa película. No sabía por qué. Pero años después lo entendí. ¿Por qué tenía tanta conexión con esa película? El Expreso Polar es tan mágico y es tan real. A veces siento como si todo estuviera escrito o... Solamente abrí... Solamente abrí... Vaciarse y rendirse con el universo y decirme rindo. Vaciarse y que deje que el universo te llene. Y aceptar tu destino y ve como todo fluye. La vida no es una lucha. Si fuera una lucha entonces... Ya no sería vida. O a veces a mí... A veces a mí... Veo mucha gente... No le juzgo... En absoluto. Pero a mi punto de opinión a veces... Lo material y las mentes y las almas materialistas... Me encantaría poderles explicar... ¿Cómo podemos ver las cosas de diferente manera? Con la grandeza de las cosas... En las cosas... Simples o las cosas tan... Podemos decir... Cosas pequeñas con tanta grandeza. Porque no... ¿A qué me refiero? Llegar a un punto. Que a veces... A mí el gusto más barato es lo más caro. De lo materialista. ¿Estás en una realidad soñada? Siento que estoy en un viaje... Interdimensional. Porque siento que no... Nunca me he sentido parte de esta tierra. Siempre miro al cielo y... Siento que vengo a otro lugar. Es lo más lindo. ¿Cuál es tu planeta favorito? Venus. Venus es mi planeta favorito. Lo veo siempre al amanecer. Siempre lo veo. Es tan lindo. Es tan... Es tan bonito. Y... Me encanta. Aparte es muy significativo para mí. Muy significativo. O sea... Tiene una historia Venus. Y va mucho en contracorriente. Es el único planeta que gira en sentido contrario de los demás planetas. Y sobre su propio eje gira en sentido contrario. Entonces... Me identifico mucho. Con... Ese planeta. Además que es una de las... Cuerpos celestes como más brillantes que puedes ver a simple vista desde la Tierra. Lindísimo. Lo siento. Estás diciendo mi poema. Creo que, si no me equivoco, tú eres una persona que me mandó poemas sobre los planetas y sobre la Vía Láctea. Y... Espero que seas tú, si no me equivoco. Y también sí recuerdo mucho que me los mandaste y cada uno de ellos. Y me encantó. Muchísimas gracias. Espero que seas tú, si no me puedo equivocar. ¿Con quién te gustaría cantar? Dios mío. Me encantaría cantar con... Sam Smith. Con Cristina Aguilera. Me encantaría más que nada compartir por su energía que tiene, su verdad que tiene. Me fascina, me fascina, me fascina. Qué lindo todo lo que me estás diciendo. Sí. Oh, lo de... Mis tatuajes, claro. Ah. Espera, creo que sí. Aquí está. Son cinco estrellas. Son cinco estrellas que... También los hice en un momento muy importante en mi vida. Y... Casualidad o destino. Yo creo que es destino. Vali... Veli, perdón. Veli. Feliz cumpleaños. ¿Te dolió la perforación? No. Tengo tres. Tengo tres. Yo creo que estas dos no. Estos dos no me dolieron, pero... Este... ¿Te dieron la historia? ¿Te dolió la perforación? Porque yo le dije, pues aquí, sí, ok. Entonces, después cuando me... Creo que con una grapa, algo así, creo que fue. Y me lo estaba poniendo. Y bueno... Y me dijo... Antes me dijo, ¿seguro? Y le dije, sí. Entonces me lo estaba poniendo. Y ya me lo iba a poner. Y en mi cabeza fue... ¿Por qué me dijo que si estaba seguro? Y me lo puse y yo... ¡Ah! Este sí... Es como un pellizquito. No pasa nada. No duele. No es un dolor así que diga... Dios mío. No, sí, no... Pero... Me gusta mucho. Pero estas dos no. No, 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 no. Este... Se me fue. ¡Ah! Lo del calendario. Y yo... ¿Qué? Lo del calendario, sí. Perdón, sí. Lo del calendario. Ay, lo del calendario. ¿Qué tal? Ay. ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta el calendario? ¿Qué les pareció? ¿Qué puedo hablar sobre el calendario? Mucho de... El calendario... Mucho del calendario... Explica mucho más de lo que ahora soy. Y... Explica mucho más de lo que ahora soy. Simplemente, incluso... Me costaba trabajo elegir muchas cosas. Porque también yo... Antes... Creo que es algo que... Hoy lo estuve analizando. Y sí es cierto. No me abría tanto antes... Antes... La ropa. No sé. Habían cosas que... Y... Yo... Es que soy una persona... Antes que era un poco perco. Sí. A veces tengo esos... Esos... Porque luego me dicen... No, esto yo... Es que no me gusta. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque... Me gusta así. Y así soy. Entonces... No es... No darle el gusto a nadie. No le doy el gusto a nadie. Pero... Antes... Me cerraba muchas cosas. Y ahora... Un día que me lo puse y... Me gustó mucho. Y creo que también he tenido un proceso de descubrimiento en mí que... Les digo durante este año que... Les diré yo que ha sido una... Creo que ha sido el mejor año de mi vida. Yo sé que puede sonar... Para muchas personas diferente, pero... Para mí fue el mejor año de mi vida. Fue un descubrimiento muy fuerte. Muy, muy profundo. Y... Somos infinitas. Y yo... Volar a lo infinito desde tu interno y hasta lo externo del universo... Ha sido inmenso y... He definido muchas más cosas. Oye, porque me veo al espejo y... Me siento tan diferente, tan evolucionado, tan... Procesado... No procesado, no. Sino tan elaborado... Trabajado. ¿De verdad? Ay, se fue el tipo volando. Les digo hasta el tiempo se va, el tiempo se va así. Y este... Y habla mucho de eso también. Del calendario que les quise decir. Incluso yo... A mí decían... ¿Qué te parece esto? Yo, no. ¿Pero por qué? No. No. Me cerraba. Y lo intenté. Volteé y lo intenté. Y ante todo, muchas cosas. Entre todo, muchas cosas que te puedo decir yo. Incluso a veces en... Al sol. No me... Yo no me abría. Yo no me quería sentir. No me gustaba la playa. No me gustaba la alberca. No me gustaba... La tía... No me gustaba. No me gustaba... Sentir muchas cosas. No quería que me diera el sol. Era muy blanco yo. Era muy blanco. No sé si se acuerdan. Yo era muy blanco. No me abría tantas cosas. No sé. Incluso bañarse con agua fría, que es tan delicioso, es tan mágico. Y ahora lo pude. Y ahora lo puedo sentir. Cada mañana abro mis ojos. Veo el amanecer. Y es tan profundo. Y es tan infinito. Abrazarte. Ahora agarré más color. Creo que es algo muy personal. Les estoy contando. Y creo que nunca lo he dicho. Agarré más color. He cambiado mucho. He tenido el control de mis pensamientos. Bueno... A veces en un camino espiritual es... Te ganan los pensamientos. Ay, pero... Oh, shit. Se me iba a caer esto. Perdón. Y... Se me fue. Perdón. ¿Qué estaba? Ay, se me fue. Ah, así. Y... A veces sí hay malos pensamientos. A veces sí hay, pero... El tener el control y descubrir el poder de tu mente. Canalizar tu energía. Canalizar tus emociones y tener el control de tus emociones. Y llorar, que es lo más puro. Que sana tu alma. Está sanando tu alma. Y de este cura es ese despertar. Porque si quieres cambiar el mundo externo. Tienes que cambiar dentro de ti. Un bloqueo mental. Ah. La salud mental que es tan importante. Pero si descubrimos el poder de nuestra mente, realmente nada se va a detener. Y vas a sentir un poder muy grande en ti. Vaya, creo que... Que manera tan linda de... Cerrar un ciclo. Año nuevo. ¿Qué es tan típico? Y... Perdón, es que le estoy leyendo a cada uno de ustedes. Vaya que... No sé qué decir, se los juro. Es algo que... Mucho tiempo quería platicar con ustedes. Todo es perfecto, tal cual como pasa. Simplemente tenemos que dejar el ego atrás. Que tanto ha envenenado al mundo. Aprender... La humildad tan fuerte que tenemos que tener cada quien. El despertar cada quien. Y dejar el ego atrás. Y dejar el ego atrás. Porque tenemos una gran lección que practicar y es... A veces veo y... ¿Cuál es el significado de la vida? Simplemente amar. Porque eres parte del todo. Y lo eres todo. Estoy muy agradecido por este momento. Les digo y aparte estoy... Que este lugar es muy especial para mí. Y por eso quise estar aquí. Algún día seremos libres. Todo va a ser como tenga que ser. Simplemente aceptar nuestro destino y todo influirá. Que tengan una muy feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Felices fiestas. Amor de vida. Nos vemos muy pronto. Y crea. Crea en la magia. Nos vemos pronto.